Buenos días y bendiciones para todos que gozo estar de regreso en el templo adorando al Señor con ustedes espero que el Señor haya llenado sus vidas de muchas bendiciones en esta semana que su provisión se haya visto patente en sus vidas en sus familiares este día venimos a adorar al Señor porque Él se merece toda honra y toda gloria así que hoy domingo 21 de agosto del 2022 nos unimos a con una gran congregación alrededor de todo el mundo en todo lugar en diferentes horas pero juntos adorando al Señor en este día porque este es el día que se escogió para adorarle espero pues que usted en este momento se una en oración conmigo para que supliquemos al Señor que Él nos guíe en el tiempo de adoración a Él oremos Padre amado gracias te damos por este día que nos has dado gracias Padre Celestial por darnos la oportunidad un día más de adorarte gracias por ese privilegio que nos das de despertar Señor por salud y sabemos Padre Celestial que tu misericordia esta mañana es nueva es fresca Señor para nosotros rogamos perdón perdón por habernos descarriado de alguna manera en esta semana y rogamos que tu nos ayudes Señor a poder vivir vidas que te honren y te glorifiquen a ti gracias Señor gracias Señor por este tiempo que nos das gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas hasta este momento y por lo que hace falta que tú hagas Señor en nuestras vidas te ruego Padre por aquellos que están faltos de salud te suplico en este día Señor por la niña de Janet Señor que tú restaures su salud salud que tú Señor le des a ella un año este próximo año Señor que ella tendrá de vida salud para que pueda gozar de la compañía de sus padres y de todos aquellos que la aman y cuidan de ella protege también a todos nuestros niños familiares nuestros niños que están en las escuelas Padre Celestial protege los Señor de cualquier peligro que tus ángeles Señor acampen alrededor de todas esas escuelas Padre y que esa violencia desaparezca Señor de la vida de ellos Padre Santísimo gracias mi Dios por permitirnos bendir en esta mañana y suplicarte Padre que tú nos ayudes a vivir vidas que exalten y glorifiquen tu santo nombre guíanos pues rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe hasta el trono de tu gracia y que todo lo que vamos a hacer en este día te orve y te glorifique a ti bendice la vida de aquellos que estarán Señor viendo esta grabación este video Señor y ayúdalos en sus vidas Señor dando de tu palabra para que ellos puedan también ponerla en práctica y compartirla con aquellos que necesitan una esperanza pues te lo rogamos todo Padre y lo suplicamos en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo amén bueno en esta ocasión vamos a comenzar a adorar al Señor con este hermoso canto que dice el Señor marchando va al sonido de su voz con ese sonido de trompeta que nos alerta y nos anima a vivir para él vamos a marchar en esta vida glorificando su nombre así que gozémonos con este hermoso canto el Señor marchando va el Señor marchando va y su pueblo junto a él está su gloria en nuestras vidas brillará su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá lucharé hasta la tierra conquistar en mi vida capitán es Cristo lucharemos ante su presencia no hay arma que nos pueda derrotar en mi vida capitán es Cristo lucharemos ante su presencia no hay arma que nos pueda derrotar el Señor marchando va y su pueblo junto a él está su gloria en nuestras vidas brillará su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá lucharé hasta la tierra conquistar en mi vida capitán es Cristo lucharemos ante su presencia no hay arma que nos pueda derrotar en mi vida capitán es Cristo lucharemos ante su presencia no hay arma que nos pueda derrotar en mi vida capitán es Cristo lucharemos ante su presencia no hay arma que nos pueda derrotar no hay arma que nos pueda derrotar no hay arma que nos pueda derrotar en mi vida capitán es Cristo lucharemos ante su presencia no hay arma que nos pueda derrotar 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 y así como se describe en Éxodo el relato de cuando cayeron después de haber entrado a esa tierra la tierra prometida los muros de Jericó cayeron y la palabra de Dios nos asegura que nosotros también podemos hacer eso con cualquier obstáculo en nuestra vida Josué guió al pueblo hacia adelante hacia la victoria y el Señor ahora nos está guiando con su Espíritu Santo así que gozémonos en cantar con mi Dios yo saltaré los muros ¿cuántos guerreros hay aquí en esa noche? vamos a cantarte victoria en el Señor Señor declaramos victoria en tu nombre con mi Dios yo saltaré los muros con mi Dios ejército se arribaré Con mi Dios se osalotaré los muros Con mi Dios ejército se arribaré En la diestra mis manos para la batalla Puedo tomar con mis manos el arco del once Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación Mi alto refugio y mi fortaleza Eres libertador, sí señor Con mi Dios yo osalotaré los muros Con mi Dios ejército se arribaré Con mi Dios yo osalotaré los muros Con mi Dios ejército se arribaré En la diestra mis manos, señor En la diestra mis manos para la batalla Puedo tomar con mis manos el arco del once Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación Mi alto refugio y mi fortaleza Eres libertador, una vez más con mi Dios Con mi Dios yo osaltaré los muros Con mi Dios ejército se arribaré Con mi Dios yo osaltaré los muros Con mi Dios ejército se arribaré Con mi Dios ejército se arribaré Con mi Dios yo osaltaré los muros En la batalla todo soldado es llamado a estar firmes La palabra de Dios nos dice así a nosotros Nos pide, nos aconseja a que estemos firmes y adelante Porque somos soldados del Señor Listos para combatir en esta batalla Cantemos al Señor este hermoso canto Estad por Cristo firmes Estad por Cristo firmes Soldados de la cruz Alzado en la bandera El nombre de Jesús Desnuestra la victoria Por el portatitán Por él serán vencidas Las huestes desatán Estad por Cristo firmes Voy a amar al ir Con él pues a la lucha Soldados todos ir Probad que sois valientes Luchando contra el mal Si es fuerte el enemigo Jesús es sin igual Estad por Cristo firmes Las fuerzas son de él El brazo de los hombres Por débil no es fiel Vestidos la armadura Verdad en oración Beberes y peligros Demandan más tesor Estad por Cristo firmes Estad por Cristo firmes Tiempo por durarán La lucha y la batalla Victoria vienen ya A todo el pie vencidas A todo el pie vencidas Paraná se dará Y con el rey de gloria Por siempre vivirá Estad por Cristo firmes Soldados de la cruz Alzado y la bandera En nombre de Jesús Es nuestra la victoria Por el portapital Por él serán vencidas Las muestres de Satán Estad por Cristo firmes Voy a amar a mí Con él pues a la lucha Soldados todos vi Probad que sois valientes Luchando contra el mal Si es fuerte el enemigo Jesús es sin igual Estad por Cristo firmes Las fuerzas son de él El brazo de los hombres Por débil no es fiel Vestidos la armadura Verdad en un corazón De la denunción De veres y peligros Demandan más tesor Que está por Cristo firmes Y en poco durarán, la lucha y la batalla, victoria vienen ya. A todo el que venciere, Paraná se dará, y con el Rey de Gloria, por siempre vivirá. Tener la seguridad de que alguien nos protege, es una esperanza que sobrepasa cualquier otra esperanza. Este canto nos dice, eres mi protector, Dios es nuestro protector, Él cuida de nosotros, cuida de todo lo que nos pasa en esta vida. Así que confiemos y vayamos dependiendo solamente del Señor, porque Él es nuestro protector. Amén. 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 Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, Y angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación. Y angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación. Y angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. Llenas mi corazón con cánticos de liberación. Fuerte soy, fuerte soy, con poder del Señor. Confiaré en ti, confiaré en ti. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación. Y angustia me guardarás, confiaré en ti. Confiaré en ti, confiaré en ti. Confiaré en ti, confiaré en ti. Confiaré en ti. Confiaré en ti, confiaré en ti. Sonia, mi esposa, vamos a entonar este canto que nos dice, busca primero el reino de Dios. Mateo 6.33 nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así que si deseamos que el Señor nos dé todas esas cosas que nuestro corazón anhela, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6.33 nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Mateo 6.33 nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas se te añadirán. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Buenos días, amigos, hermanos y todas las personas que en esta mañana nos están acompañando. Es un gozo, es una alegría el poder estar en la casa del Señor en esta mañana, especialmente porque sabemos que es el día del Señor y en esta mañana le vamos a adorar todos juntos. Quisiéramos iniciar dando agradecimientos a Dios por algunas cosas que nos han pasado en esta semana. Primeramente vamos a dar agradecimientos a Dios por el hermano Samuel Pagán, que en esta semana estuvo de cumpleaños. También agradecer al Señor por el cuidado que ha tenido de nuestra hermana Virginia, que hasta el día de hoy pues se está recuperando de esas fracturas. También continuamos orando por una pronta recuperación para ella. También quisiéramos agradecer a Dios por esta semana de provisión, de cuidado y de trabajo. Vamos a continuar orando por todos los enfermos de COVID y por personas que se han contagiado en esta semana, por otras enfermedades terminales. También oramos por nuestra familia Amaya, que ya están de regreso de sus vacaciones, dando gracias a Dios por su regreso aquí a Delhi. Amaya, agradecemos al Señor porque los trajo con bien. Unámonos en esta mañana, si usted tiene alguna petición en su corazón, es el momento para que usted se la deposite al Señor, confiando en que Él va a obrar conforme a su santa voluntad. Oremos. Amandísimo Padre Celestial, a ti damos gloria y honra, Padre bendito, en esta mañana. Gracias Padre amado por el privilegio que nos das de haber podido levantarnos, Padre, y poder estar aquí en tu casa de oración. Queremos agradecerte, Padre, por todo lo que hemos mencionado en la lista. Gracias por la vida que le has permitido a nuestro hermano Samuel. Gracias por ese año más que le has dado. Gracias por la salud, por el trabajo y por toda su familia, Padre. También estamos suplicando en esta mañana por nuestra hermana Virginia que tú seas con ella, Padre, en este tiempo de enfermedad, que tú seas sanando ese hueso roto, Padre Santo. Que tú seas el que le va dando esa provisión de salud, Padre Santo. Y de que ella pueda tener un buen tratamiento con el especialista, Padre. Gracias por su vida. Gracias por el Pastor Eduardo también, que también ya se está recuperando de la cirugía. Gracias porque sabemos que tú estás con ellos en cada momento de sus vidas. También gracias, Padre amado, por nuestra familia maya que tuvieron de vacaciones esta semana. Gracias por haberlos cuidado, por haberlos protegido y haberlos traído de regreso con bien, Padre. También, Padre amado, gracias porque sabemos que tú nos has dado en esta semana cuidado, Padre. Nos has dado provisión de casa, de trabajo, de comida, Padre. Todo lo que hemos necesitado en esta semana lo hemos tenido gracias a tu santa voluntad. Por eso estamos tan agradecidos contigo, Padre bendito, porque sabemos que tú eres el único que nos sostiene, Padre. Que nos lleva de su mano, Padre, y que estamos bien aquí, Padre bendito, adorándote, porque sabemos que tú eres el único merecedor de honra y de gloria, Padre. También, Padre Santo, en esta mañana queremos poner todas las peticiones de mis hermanos que están aquí reunidos, los que están conectados en la internet, Padre, los que se comunican por teléfono con nosotros, Padre Santo. Que tú seas dando una gran bendición, Padre Santo, por estar reunidos con nosotros y por tener esa confianza en ti. Agradecemos esta semana que comienza hoy, Padre, sabiendo que tú vas a estar con nosotros y que nos vas a llevar de victoria en victoria. Gracias por todo, pues todo, Señor, te lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Jesús, amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Amén. Gracias, Sonia, por habernos guiado en este tiempo de oración. Hoy le voy a pedir que tomen sus Biblias. Vamos a tener una lectura bíblica. Estaremos leyendo en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Aquí vamos a ver el relato de ese jinete sobre el caballo blanco. Una profecía que se cumplirá cuando Jesucristo regrese victorioso a recoger a su pueblo. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 16. Es el pasaje que estaremos leyendo. Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. Estaré leyendo la nueva traducción viviente, que es la versión más actual y contemporánea que tenemos en nuestros días. Así que sígame ahí en su Biblia. En cualquier versión que usted tenga, daré lectura yo a estos pasajes que dicen de esta manera. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Que el Señor bendiga su palabra este día vamos a meditar en el en la en el título que lleva la la predicación de esta mañana conquistando con la palabra la espada del Espíritu. Efesios 6.17 nos dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es esa parte de la armadura que es esencial, indispensable, que todo cristiano, todo hijo de Dios, todo creyente que desea glorificar y honrar con su vida al Señor debe de traer. La palabra de Dios, como lo sabemos, es la voluntad que está escrita, esta palabra que fue dejada a los seres humanos por medio del Espíritu Santo. Esta es la manera en cómo nosotros podemos y debemos regir nuestra vida, conducir nuestras vidas para que nos convirtamos, lleguemos a tener ese diseño original que Dios, desde el inicio de la creación del mundo, dispuso que tuviésemos. La palabra de Dios tiene estas siguientes características, es la buena noticia, por excelencia, en la Biblia se encuentra el Evangelio que Cristo predicó y el único Evangelio necesario para poder recibir la salvación de nuestras almas. Aquí encontramos la buena noticia. La palabra también de Dios interpela, quiere ser acogido, acogida interiormente, porque reclama una respuesta. Solamente este libro te hace pensar y te hace que tú tomes una decisión, que tú, en base a todo lo que lees y meditas, tengas una disposición en tu corazón para poder cambiar tu manera de ser. La palabra de Dios se nos dice que es eficaz, que tiene poder, que es más cortante que cualquier espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo, llega hasta esas áreas que nadie más puede llegar, hasta esos pensamientos que necesitan ser limpiados, quitados. Alguien dijo en una ocasión que la Biblia, la palabra de Dios, es como ese bisturí que es usado por un cirujano que va cortando cada tela de la piel hasta poder llegar a la parte que necesita ser sanada, que necesita ser extraída. Y de esa manera la palabra de Dios puede llegar hasta el corazón del ser humano. Por último, la palabra de Dios es, es la única arma que puede darnos la victoria en contra de esas huestes malignas, de esos espíritus que están en lugares oscuros. Es el complemento de toda la armadura de Dios, de esa vestimenta que debemos de llevar. Podemos ir con todo esas piezas que hemos mencionado estos últimos domingos, pero si usted falla en tener la palabra de Dios como la parte esencial en la batalla, de seguro que no lograremos obtener la victoria. La palabra de Dios es tan eficaz porque proviene directamente de Dios. Es esa inspiración directa de Dios que puede cambiar las partes interiores de cualquier persona. Pablo, en sus escritos, utiliza dos palabras técnicas, lo que implica que para este momento el resto de la armadura ya debería de estar en su lugar. Así que ahora estamos listos para ir al combate. Si aún no has comprendido, regresa, lee, estudia y verifica que cada otra de las partes de la armadura sean parte de ti. Y una vez que tú tengas esa armadura en tu ser completa, ahora aférrate a la palabra de Dios para poder ir y pelear en contra de esas huestes espirituales. La verdad es que siempre perderemos si no vamos con esa armadura del Señor. La verdad es que vamos a ser víctimas si no portamos toda la armadura del Señor. La verdad es que no podremos sobrevivir cualquier ataque que el enemigo traiga contra nosotros si no portamos la armadura del Señor. Por primera vez en Efesios se considera al Espíritu Santo como ese poder que está detrás de cualquier guerrero que va a la batalla. Porque la palabra de Dios es la inspiración misma del Espíritu Santo. El Señor dejó su espada, dejó su palabra para que sea eficaz en cualquier batalla, en cualquier combate. De una manera comparativa, Pablo utiliza la imagen de una espada corta y afilada. La famosa espada que cortaban los soldados que iban al combate mano a mano, la gladius. Esa era el arma ofensiva, crucial, necesaria para poder ganar la batalla. Eran espadas que estaban tan afiladas y que tenían esa táctica de penetrar y poder parar el ataque del enemigo. Solamente por eso es que podemos ganar la batalla. Solamente así lograremos salir victoriosos. Conozcamos entonces la espada del Espíritu. Hebreos capítulo 4 versículo 12 nos dice Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Y juzgan los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que como característica principal, la espada es la espada del Espíritu Santo. Y por ser una espada que es diseñada por el Espíritu Santo, solamente esa espada es el arma que logra vencer a cualquier espíritu de las tinieblas. Como ya dijimos, la gladius, esa espada pequeña que se usaba en el combate, era una que cortaba de una forma tan pero tan especial. Que lo único que podemos comparar en nuestros días a esa espada es ese bisturí como ya mencioné del doctor. Ese, ese, ese aparato que se utiliza para esas operaciones delicadas, esas operaciones que necesitan delicadeza, que necesitan penetrar. Así es el Espíritu Santo, así es el Espíritu Santo, utilizando la palabra, llega hasta lo más profundo. Dice que llega hasta la médula de los huesos. De una manera que no daña, sino que sana, logra penetrar para poder sanar completamente nuestro ser. Sabe, hay pensamientos, hay sentimientos, emociones en nuestro ser que no logran ser sanados de ninguna otra manera, solamente por medio de la palabra del Señor. Así como nos dice el pasaje, es viva y poderosa. Lo que significa es que produce cambios trascendentes y sobrenaturales. No cambios temporales, no cambios mediocres, no. La palabra de Dios es viva y poderosa y puede producir cambios trascendentales. Es penetrante, es penetrante, de tal manera que no puede ser desgastada. La palabra de Dios nos dice que la tierra pasará, que todo lo que hay en el mundo pasará, pero la palabra del Señor no pasa. De esa manera es tan penetrante, que hasta que cumple el propósito, entonces la palabra deja de trabajar en nuestras vidas. Es eficaz, profundiza, llega hasta la raíz del problema, no solamente cura superficialmente, no solamente trata de arreglar las cosas superficiales, no. Es tan penetrante que llega hasta la raíz del problema, no importa que tanto tiempo haya sucedido, no importa que tantas cosas hayan pasado en tu vida. El Espíritu Santo es Dios, no es un agente mensajero como los ángeles que son enviados o que fueron enviados en tiempos pasados para anunciar alguna palabra. No, la palabra es Dios mismo, es la esencia de su voluntad para el ser humano y por eso puede cambiar nuestras vidas. Dice Job 32, 8, pero no solamente los años son los que dan sabiduría a los hombres, más bien es el espíritu que habita en el hombre, el aliento del omnipotente. El que lo hace inteligente, es esencial, es importante que su espíritu llegue a nuestra vida a través de su palabra para que logre hacer esos cambios. Por eso Primera de Corintios 3, 16, nos asegura y nos dice, no saben ustedes que son templo de Dios y que el espíritu de Dios habita en ustedes? Una persona que tiene a Cristo en su corazón, que ha tomado la decisión de recibir a Cristo en su corazón, no por tiempos, no por décadas, no por momentos, sino todos los días, constantemente toma la decisión que Cristo more en su vida. En ese día, en ese día, en ese día, cuando comenzó esa relación, desde ese momento en adelante, esa persona se convierte en el templo del espíritu. Y allí en su ser, el espíritu santo, obra, de tal manera que puede cambiar cualquier situación. Pero sabes, una espada tiene que ser desenvainada, una espada no puede pasar en su vaina, en su bolsa, escondida, sin usarse. Entonces, la espada no es para tenerse de adorno, debe de utilizarse. ¿Por qué? Porque el enemigo está presto para destruirnos. Miren lo que dice el ejemplo que se nos pone en Josué capítulo 5, versículos 13 y 14. Dice que, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Aún los ángeles del Señor, que portan esa espada del espíritu, desenvainéan, sacan esa espada, la ponen en uso. De una manera de ilustración, se nos hace comprender que nosotros no podemos tener la palabra y guardarla solamente en el corazón. Tenemos que ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque la cautividad provoca una condición de derrota. Así que nuestro comandante nos dice, saquen su espada, pónganla en uso. Sálgan de esa cautividad, venzan al enemigo a través de la palabra del Señor. Hay muchas maneras de poner en práctica la palabra del Señor. La podemos leer, tenemos que leerla de una manera metódica, consistente, diaria. No cada siete días cuando vamos a la iglesia o una vez al día en la noche. Tratemos, tratemos de mantener nuestro pensamiento en la palabra. Recuerdo que hace mucho tiempo cuando pasé en una clase cuando acababa de conocer a Cristo. Se llamaba sígueme, se nos animaba a escribir versículos bíblicos y ponerlos y traerlos en el frente, en el carro, en el espejo, en la Biblia, en la pasta del frente. Traer versículos que son necesarios. Así que ese es el mejor consejo que podemos recibir. Leamos la palabra continuamente. O me va a decir usted que usted solamente come cada siete días o una vez al mes. Y la palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios es más que el pan diario. Es tan esencial. Leamos la palabra. Estudiemos la palabra. Hoy en nuestros días en la internet se hace fácil estudiar la palabra. Usted pone una frase que ha leído en la palabra de Dios y le da información de lo que significa. Estudiemos. Hagamos el buen hábito de orar antes de ponernos a leer la palabra para poder estudiarla. Hagámosnos preguntas de lo que leemos en la palabra. Personifiquemos la palabra. Personifiquemos la palabra. Cuestionémonos a nosotros mismos en base a lo que la palabra dice. Memoricemos también la palabra. Comencemos un hábito semanal y continuemos añadiendo. Tengo un hermoso recuerdo de mi hermano Macario quien al dedillo tenía muchos versículos y le sabía y los versículos estaban allí en su boca porque él había hecho el buen hábito de memorizar la palabra. Apliquemos la palabra a nuestra vida primeramente. Dejemos de ser tan dadivosos cuando se trata de compartir la palabra y decirle a toda la gente lo que la gente tiene que hacer en base a la palabra. Comencemos a aplicarla a nosotros primeramente. Y en base a esa aplicación hagamos los cambios necesarios que debemos de hacer. Y por último compartamos la palabra. No podemos volvernos una enciclopedia gigante, tener toda la palabra en nuestro corazón y en nuestra mente sin que la pongamos en práctica compartiéndola con otros. De esa manera traemos desenvainada la palabra. De esa manera el enemigo no podrá derrotarnos en cualquier situación. Debemos de empuñar. Usar esa palabra para poder derrotar al enemigo. Para que podamos recibir fuerza. Y convertirnos en esos guerreros que el Señor quiere. Hay una, hay un pasaje muy hermoso en el libro de segundo de Samuel, en el capítulo 23, que habla acerca de los valientes del rey David. Y entre ellos había uno llamado Eliazar, que dice que cuando él se levantó a luchar en contra de los filisteos, dice que la espada se quedó pegada a su mano. Y que ese día el Señor le concedió gran victoria y el pueblo lo alabó porque él había peleado como un valiente guerrero. De esa manera el Señor nos aconseja y nos llama a que nosotros empuñemos la palabra. Que llevemos la palabra con confianza porque la palabra de Dios es infalible, nos dice el Salmo 19, 7. Que no tiene errores, que empuñemos la palabra con seguridad, porque esa palabra es pura y cierta. Nos dice la verdad absoluta de la vida, de la muerte, del tiempo, de la eternidad, del cielo, del infierno, de lo bueno, de lo malo, de la relación entre nosotros y Dios. Eso nos dice Proverbios 35. Empuñemos la palabra con certeza, porque la palabra es completa, no se le puede añadir o quitar nada, dice Proverbios 36. No podemos, es completa. Ataca y toca cualquier parte de nuestra vida. Empuñemos pues la palabra con valentía, porque la palabra de Dios es autoritaria. Y cuando el comandante nos da una orden, necesitamos, debemos obedecerla, sin preguntar o pedir explicación. Hay muchas personas que dudan de lo que el Señor les está diciendo a través de la palabra, tan clarito como el agua dice lo que tenemos que hacer y muchas veces cuestionamos. No podemos cuestionar la palabra, porque la palabra de Dios tiene autoridad. Así nos dice Isaías capítulo 1, versículo 2. Y por último, empuñemos esa palabra con satisfacción, porque la palabra de Dios es suficiente. No podemos, ni habrá otra fuente de espiritual, de otra fuente de verdad espiritual, que sea indispensable como la palabra de Dios. Para terminar, Hebreos 4.12 nos confirma como lo leímos al principio. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Lo ve? ¿Cómo es de completa la palabra del Señor? Llega a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a nuestro espíritu. Le habla directamente y de una manera maravillosa comienza a sacar y a introducir las cosas y los pensamientos y los sentimientos y las emociones que deben estar en nuestro ser. Así que de esa manera, vayamos y luchemos en contra del enemigo, portando la palabra del espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Padre Santísimo, gracias te damos por esta meditación tan importante, necesaria, maravillosa para nosotros, Señor. Tu espada, tu palabra, Señor. Esa palabra que necesita ser amada, leída, estudiada, compartida, memorizada, aplicada. Todas esas cosas necesitamos hacer para que de una manera maravillosa llegue a completar ese propósito que tú tuviste, Señor, desde la fundación del mundo. Que a través de ella logremos, Señor, no solamente combatir al enemigo, pero a combatir nuestras propias malas decisiones, actitudes, deseos, cosas que no te honran, Padre Celestial. Rogamos que tu Espíritu Santo, pues, nos guíe y nos ayude para que nos conquistamos en esos valientes que empuñan tu palabra y que van hacia la batalla con esa seguridad de salir victoriosos. Te lo rogamos y te lo suplicamos en ese precioso y glorioso nombre de nuestro Comandante y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, para concluir, entonces, este tiempo de adoración, vamos a entonar este hermoso canto que dice, celebra victorioso. El Señor nos ha dado la batalla porque Él ya ganó la batalla. Así que lo único que ahora tenemos que hacer es celebrar de manera victoriosa esa que nos ha dado el Señor la victoria en su nombre. Que el Señor les bendiga. ¡Aleluya! 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 Soy más que vencedor en Cristo. ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!